¡Buenas! Y sean bienvenidos a Reseñas Episódicas, la serie del canal donde cada episodio de reseño un episodio que sea relevante. Hoy empezaremos con Helga Vaal, psiquiatra. Es un episodio de Oye Arnold de la temporada 4, específicamente el capítulo 10, y se estrenó el 24 de abril del 2000. Este episodio es extremadamente bien visto para la comunidad como uno de los mejores episodios de alguna caricatura, principalmente porque toca temas bastante adultos como un personaje yendo al psicólogo y otras cosas que expresaré a través del video. Así que sin más que agregar, ¡vamos con el videíto! Sinopsis en Paint, porque qué hueva. Una psiquiatra pidida a Bliss, visita la escuela y al ver cómo Helga trata a los demás, especialmente Arnold, recomienda que asista a unas sesiones con ella. Helga va, y trata realmente de no revelar sus sentimientos por Arnold, y desviándola un poco la psicóloga, termina haciendo que Helga le cuente su relación con su familia para llegar a Helga relatando la primera vez que interactuó con Arnold y así, finalmente revelando su amor por él. Lo bueno, me gusta bastante esta escena. Gracias, en mi oficina los martes y jueves. Para castigarte por tus peligrosos actos antisociales de delincuente joven... Principalmente por el hecho de que usaron el término de tendencias antisociales muy bien, ya que todas las personas que conozco suelen referirse al término asocial en vez de antisocial, y no es lo mismo, y de hecho, no sé, me alegro bastante que hayan usado bien solo eso. También, el doblaje es muy, muy bueno. Le meten chistes típicos de América Latina, y la verdad hacen que te sientas un tanto más identificado con lo que está sucediendo, como por ejemplo este. Ver de tu santo altar, dame la fuerza y la astucia en el mar para burlar a la loquera de la escuela. También, hablando de cosas divertidas, hay muy, muy buenos chistes, como este. Y este. El hecho de que se hablara de la familia Pataki bastante, es una de las cosas más profundas que se han tocado en una serie en general. Se puede ver plasmado tanto el abuso, como el tenerle favoritismo a un hijo, al igual que las consecuencias de haberse esto en una familia. Por otro lado, también me gusta el hecho de que interpretaban a Helga como un personaje bastante inteligente, porque no es la primera vez que se mire en esta serie como la superinteligencia de Helga. Pero, no sé, me gustó bastante ese callback. Algo que quiero mencionar es el hecho de que literalmente Helga en este episodio es un personaje verdaderamente tridimensional. Me refiero a que, todos los personajes en Hey Arnold, como por ejemplo Phoebe, son como que, hey, soy Phoebe, y mi característica principal es el inteligente y la amiga de Helga. Y hasta ahí. Mientras tanto, Helga en este episodio tiene sentimientos de todo tipo, alegres, amenados, depresivos y muchísimos más. Además del hecho de decir y pensar en múltiples cantidades de cosas, Helga en este capítulo ya no es solo el típico personaje que es una boli y que está enamorada de Arnold, pero se ha convertido en casi una persona humana en la vida real, y es lo que está animada, se aprecia bastante. Lo malo. Hay una parte donde la psicóloga le dice, deja de golpear a Brainy, pero ¿y los demás? El problema principal es que Helga es una bravucona hacia los demás alumnos, y la resolución de la doctora es que deje de pegarle a Brainy. Sí, obvio, Helga debe de dejar de golpearlo, pero la psicóloga pudo haberle dicho a Helga que dejara de molestar a las personas en general, especialmente a Arnold. Ay, muy profesional usted. También se hizo indicio al final del episodio que Helga regresaría al psicólogo, ¿no? Pero esto nunca pasó, de hecho nunca se hizo referencia que Helga regresara al psicólogo después de este episodio, lo cual hace este capítulo un total desperdicio de este. O sea, los temas tocados en este episodio y en la vida de Helga en general son algo que de hecho afectaría al programa, haciéndolo ver súper bueno y profundo y adulto como este episodio, pero descartaron todo esto como si nunca haya existido, entonces ¿cuál fue el punto? Y le quita puntos a las grandes cosas que tratan de hablar. Y además no resolvieron absolutamente nada. Como persona que está viendo el programa, estuvo cool que Helga contara la backstory de su familia, pero las actitudes de sus padres, las cuales pueden caer bajo algún tipo de abuso, ni siquiera son vueltas a tocar en todo el episodio. Bueno, cuando este concluye. Es como que para la psicóloga es más importante que a Helga le guste Arnold, más que el abuso que hay en la casa de Helga. Pero aceptémoslo, este episodio empezó con la premisa de que Helga debía de ir al psicólogo a tratar sus tendencias antisociales. Aunque lo único que hizo la psicóloga fue hacer que Helga le confesara su amor por Arnold, ignorando por completo el verdadero problema aquí. Y no, pegarle a Brainy no fue definitivamente la única razón por la que Helga fue al psicólogo. Entonces, ¿qué? Como extra. Ver el comportamiento de Helga es algo entretenido para nosotros, pero si nos vamos a centrar en el tema de la psicología, podemos ver cómo Helga de hecho sufre de bipolaridad. Pero para no quedar como las ciendas de personas que ya pusieron esta en sus listas de personajes con desórdenes mentales, explicaré en qué aspecto Helgita sufre de bipolaridad. Para dejarlo claro, la bipolaridad se dan de episodios de manía, y estos son específicamente los cuales dejan en claro eso que hace Helga cuando habla de Arnold. Por ponerle los síntomas, está a ser anormalmente cableado, tener mayor actividad, energía o agitación, sentido exagerado de confianza en sí mismo, locuidad inusual, pensamientos rápidos y toma de decisiones deficiente. Cosas que hace Helga cuando está en uno de estos episodios mentales en los cuales piensa en Arnold. Así que para concluir este episodio, claro, fue bueno, claro, fue divertido y ha sido uno de los mejores por tocar temas adultos, pero opino que si, no sé, le van a dar créditos a un programa por tocar temas adultos y temas tan profundos, que al menos sea un programa que lo haga constantemente, porque literalmente ese capítulo de Helga fue al psicólogo y ahí quedó. Es como que vimos que la familia es de hecho bastante abusiva, pero nunca vimos cambio alguno o alguna otra interacción de la familia en este aspecto. Entonces fue un gran desperdicio, no lo sé. Así lo siento yo, ¿no? Entonces pueden decirme en los comentarios qué opinaron ustedes y qué tan divertido les parece el episodio. No es por ser mala onda tampoco lo que dije y de hecho este es uno de mis episodios favoritos, así que solo quise verlo más... no lo sé. Por cierto, couldn't me olvidar a mi personaje favorito de Hey Arnold, Angélica Pickles. ¡Gracias!